Nuevas imágenes reafirman que el ex policía Abraham Torres, ligado al multiemicidio de la colonia Narvarte, conocía desde hace por lo menos un año a la colombiana Emilia Virginia Martín, una de las cinco víctimas de este lamentable crimen. Fue en este bar ubicado en la zona de la Condesa, llamado Life, donde comenzó la relación hace más de un año, que finalmente derivó en el múltiple homicidio dentro de un departamento en la colonia Narvarte. Es en este lugar, cuyo dueño fue ejecutado en junio pasado, donde se conocieron la joven colombiana Mile Virginia Martín y el ex policía del Distrito Federal, Abraham Torres Tranquilino, ahora acusado de su muerte y de cuatro más. En sus declaraciones ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios, el hombre aseguró, A ella la conocí en una fiesta en un antro de la Condesa, el cual se llama Life, a principios de 2014, ya que ella llegó sola y se presentó conmigo, pues yo también iba sola. Según declaró Torres Tranquilino, durante algún tiempo la visitó constantemente en su domicilio anterior, pues se recuperaba de una serie de cirugías estéticas. Estas imágenes fueron halladas entre una serie de fotografías que tenía el exagente. La primera fue tomada precisamente luego de la operación que la joven colombiana se hizo para afilar su nariz. La otra fue tomada en agosto del año pasado. En esta otra fotografía aparece la mujer extranjera y en un extremo el expolicía durante una fiesta apenas mes y medio antes del crimen. Gracias a estas imágenes que le mostramos y a las declaraciones del hombre detenido, las autoridades han podido reforzar la hipótesis en la que señalan que el crimen en el departamento de la calle Luz Aviñón, en el que fueron asesinados el fotógrafo Rubén Espinosa, la activista Nadia Dominique Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quirós, la trabajadora Alejandra Negrete y la colombiana Mille Virginia. Fue por una venganza en contra de esta joven extranjera. Ella fue quien le abrió la puerta a estos tres hombres que quedaron grabados en video cuando escapaban tras cometer el crimen. Quien se llevó el auto fue el exagente. Estas imágenes son de su paso por la academia de la policía. En esta otra se le ve ya uniformado portando un rifle. Tiempo después fue dado de baja y encarcelado acusado de tortura. En esa ocasión fue encarcelado en el reclusorio Oriente. Esta noche se encuentra de nueva cuenta preso en ese penal capitalino, acusado de cuatro feminicidios, un homicidio, robo de pandilla y robo de auto estacionado. Informó Carlos Jiménez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!